¿Has escuchado o dicho alguna vez estas frases? No es para tanto, estás exagerando, no te puedes poner así por eso. Cálmate. Crecimos en una sociedad que con estas y otras frases nos decía sentir está mal. Recibir estas expresiones nos llevó a creer que experimentar ciertas emociones es incorrecto y que hay algo malo en nosotros por ello. ¿Conoces qué es la validación emocional y por qué es importante? En este video te lo explico. No es para tanto, estás exagerando, no te puedes poner así por eso. Cálmate. ¿Has escuchado o dicho alguna vez estas frases? Nuestros cuidadores, familiares y docentes crecieron en una época en que había escaso conocimiento acerca de las habilidades socioemocionales. Debido a la repetición de patrones con los que fueron formados y a la falta de herramientas para relacionarse con su propio mundo emocional, en su mayoría no pudieron acoger nuestros sentires ni acompañarnos en el proceso de gestionarnos. Es así que crecimos en una sociedad que con estas y otras frases nos decía sentir está mal. Recibir estas expresiones nos llevó a creer que experimentar ciertas emociones es incorrecto y que hay algo malo en nosotros por ello. Definamos invalidación emocional. Es comunicarle a otra persona que lo que siente es incorrecto, no debería sentirse así y no tiene sentido. Lo que pasa cuando nuestras emociones son invalidadas es que nos sentimos rechazados, juzgados. Esto provoca que nos aislemos. Nuestro nivel de vergüenza se activa porque pensamos que hay algo malo con nosotros, lo que mella nuestra autoestima. Acumulamos emociones, lo que deviene en estados reactivos y reacciones desbordadas. Nos cuesta relacionarnos y forjar vínculos. Finalmente, normalizamos sin validar nuestras propias emociones y las de otras personas. Lo contrario ocurre cuando validamos nuestras emociones y con ello nos validamos a nosotros mismos. Cuando en lugar de hacer juicios cuando surgen, nos damos permiso y le damos permiso a otros para sentirlo. Validar es comunicarle a otra persona o a uno mismo que sus emociones tienen sentido y se comprenden dentro de su contexto e historia. Es una práctica de aceptación profunda de lo que sentimos, sin juzgar, minimizar o querer cambiar nada en ese momento. Intentar salir de las emociones apresuradamente envía el mensaje de rechazo, de que hay algo que desechar. Por ello, es importante no buscar transformar la emoción sin antes haberla acogido y experimentado. Ojo, validar no requiere estar de acuerdo, ni que la respuesta de una persona nos parezca lógica. Es más bien aceptar que todas las experiencias emocionales son producto de una historia y un contexto particular, aun cuando no los conozcamos o comprendamos. Ante una situación en que tus estudiantes estén experimentando emociones desafiantes, toma en cuenta las siguientes indicaciones. Encuentra un momento sin interrupciones para entablar una conversación. Crea un espacio seguro para la expresión emocional sin anticipar consejos u opiniones. El proceso de expresarse es regulador en sí mismo, permite aliviar la intensidad de las emociones presentes. Clarifica y recibe con apertura lo que te cuenta tu estudiante. De esta manera, te asegurarás de estar validando lo que se te comunica y no una interpretación. Podemos decir, esto es lo que entiendo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es lo que expresaste? Se trata de verificar la comprensión y demostrar que estás escuchando y entendiendo correctamente. Comunica aceptación y comprensión dadas las experiencias de vida, etapa y circunstancias de tu estudiante. ¿Algunos ejemplos? Por todo lo que me comentas, tiene sentido que te sientas así. Entiendo por qué es tan duro para ti. Es humano sentir estas emociones. Utiliza el lenguaje no verbal, manteniendo una postura abierta y receptiva desde la presencia y con la atención enfocada en la persona. La validación emocional construye confianza, invita una mayor apertura y fortalece vínculos con nosotros mismos y con nuestros estudiantes. Asimismo, alienta a otras personas a darse permiso para sentir y aceptar sus propias emociones, paso indispensable para gestionarlas de manera saludable y constructiva. Te animo a practicar darte permiso para sentir, a validar tus propias emociones y hacerlo también con tus estudiantes. Ministerio de Educación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!